Y con amor, recuérdame, monos, cumbia Recuérdame en una melodía, que hable de amor y también de alegría Llévame en tu corazón, recuérdame mi amor, recuérdame un día Recuérdame cuando caiga la lluvia, que se confunda tu llanto con la brisa Deja llorar tu corazón y escucha una canción, recuérdame un día Y cuando escuches mi canción, recordarás que fui un día Quien te robó el corazón y en un beso te dejó una historia sin vida Con esta canción, siempre me recordarás Recuérdame al sonar una guitarra, cuando la luna entré por tu ventana Deja ese día que tu luz te ilumine y piense en mí, cuando aún me amabas Y cuando escuches mi canción, recordarás que fui un día Quien te robó el corazón y en un beso te dejó una historia sin vida Quien te robó el corazón y en un beso te dejó una historia sin vida Adiós 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 Adiós